Radio TV Contacto con General Alvear General Alvear Ariel Agüero, adelante, buen día, Silvio y Juanma te saludan Disculpa, ¿cómo anda Juanma? ¿todo bien? Excelente, todo tranquilo, Ariel y vos Bueno, trabajando aquí en el Multifazio Cultural Godilla Faraón en San Rafael porque en este Día Mundial del Arte acaba de inaugurarse una obra de arte estamos participando del acto donde el artista Diego Brayac, un artista reconocido mundialmente que vivió hace un tiempo en la zona del examinado aquí de General Alvear ha vuelto al departamento para realizar una muestra de sus trabajos junto con otro artista, en este caso el alvearense Walter Alva es un artista no vidente que también ha puesto sus obras aquí vamos a charlar brevemente chicos con Gabriela Chapa de la organización de esta muestra del Museo del General Alvear aquí así que saludamos a Gabriela, ¿cómo va? Buenas días para Dial Radio TV Buenas días, ¿cómo estás? Gracias por esta nota Bueno, viviendo, celebrando el Día Mundial del Arte aquí con estos dos grandes artistas Sí, la verdad que fue una gran puesta fue una gran puesta y una apuesta esto de juntar a dos grandes artistas uno como Drago Brayac que es reconocido internacionalmente y Walter Álvarez que es un artista no vidente que ha hecho unas esculturas realmente mágicas como decíamos, casi angelicales y sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que se perdió su visión y ha podido trasladar todo su conocimiento a estas esculturas Gabriela, ¿hasta cuándo van a estar a disposición estas muestras? ¿Hasta cuándo se va a realizar este? Bien, estamos hoy la inauguración de esta muestra y va a estar hasta el 31 de mayo en la bodega Faraón van a estar abiertas las puertas desde las 10 de la mañana hasta las 18 y es abierto a todo público Bueno, invitamos entonces a los amigos a los referidos a que participen la bodega o el municipio cultural Bodega Faraón está en ruta 188 y calle 10 ¿Los fines de semana también están abiertos? Sí, los fines de semana también tienen abiertos pueden hablar con la dirección de turismo por si quieren hacer algún recorrido especial que sumado a esta muestra también hacen un recorrido por todo General Alvear así que los estamos invitando a que vengan y nos conozcan y recorran un poco de nuestro departamento Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Bueno chicos, Gabriela Chapa de la dirección de museos de aquí de General Alvear contándonos un poquito de esta muestra de arte que acaba de inaugurarse hoy en el Día Mundial del Arte aquí en General Alvear Buenísimo Vamos a ver si mandamos a alguien para que se dé también una vuelta Sí, sí Excelente Yo sé que Kili Cortés es del arte y por ahí se ha empezado una vueltita por los museos Dale, buenísimo Arielito, bueno, gracias por el contacto Muchas gracias Un abrazo grande para todos ustedes Dale, un abrazo Hasta luego, buen día Chao, chao Allí el contacto con Ariel Agüero de FM La Voz corresponsal de Dial Radio TV General Alver con la información del departamento Alvearense Justa